Fran Álvarez ha olvidado a Belén Esteban. Parece que el ex marido de la princesa del pueblo ha cerrado definitivamente este capítulo de su vida y ya no quiere saber nada de todo lo que se refiere a la colaboradora. Al parecer Fran tiene tanto resquemor hacia Belén que incluso estaría pensando en demandarla por haber hecho campaña contra él en las televisiones y por haber impedido que fuese uno de los concursantes de esta edición de Supervivientes. ¿Qué se refieren a ti como en mi punto? ¿Y no te asustan? Que no digo nada, yo lo que digan no da igual. ¿Y lo que dicen que estabas pensando demandar es para tanto por el tema de Supervivientes que crees que ha sido un obstáculo Belén para ir allí? Bueno, que estarías dispuesto a hablar, dicen que ya pues eso, que te quieres defender que ha llegado la hora y que a lo mejor si te hablabas, no sé, en una revista, en un programa... No te digo nada. ¿Nada? Está claro es que Bruna ha desaparecido de tu vida ya, ¿no? Sí, por supuesto. Al final del tiempo me la agarra. Además parece que Fran podría tener una nueva ilusión de la que aún no se conocen más datos. Tendremos que esperar para saber mucho más de la sustitutad de Belén Esteban.